¿Qué es el canal del Norte? Les pedimos que vayan en grupo, si en el caso por ejemplo de las empresas, vamos, Podegurrera, Supercompras, les hemos pedido que manden pues un grupito de dos, tres empleados uniformados a fin de que podamos pues dar a conocer que pues ellos también se han unido a la causa. Ellos van a caminar sobre nuestro kilómetro, van a llegar con su donativo, llegan a la caja, lo depositan y las tesoreras inmediatamente van a poner la cantidad en el contabilizador que vamos a tener arriba a fin de que pues bueno, esta colecta sea lo más transparente posible. Y también darles el agradecimiento y el reconocimiento a las personas que se han sumado a la causa. Por parte del gobierno estatal lo que estamos haciendo es girarle también las invitaciones a las diferentes áreas, entre ellas pues hablamos de la dirección de atención a la discapacidad, la dirección de alimentación, etc. Bueno, sus diferentes áreas a fin de que pues bueno, ellos en la sensibilización, porque bueno, la discapacidad es un tema que le compete directamente también a DIFEM. Entonces, mediante eso pues que también ellos se sumen a esta causa a fin de que pues bueno, den a conocer también a la sociedad de que pues ellos están comprometidos con este grupo que es personas con discapacidad. Bueno, las personas beneficiadas, ahorita las que tenemos en lista de espera son 30 niños que están esperando pues lo que es su valoración de coeficiente intelectual. Entonces, entre ello pues lo que nosotros hemos estado haciendo es girar oficios, haciendo la petición a universidades, entre ellas pues está la UAE. Pero pues bueno, también ellos le deben de dar prioridad también a sus pacientes y nosotros entendemos el tema. Es por ello que nosotros nos hemos preocupado. Entonces, mediante eso pues vamos a suponer, si terminamos esa lista, es por ello que nosotros también le queremos hacer extensiva la invitación a otros municipios para que si en caso de que no tienen esas pruebas puedan venir aquí a aprovechar pues este recurso. Que pues bueno, como usted se da cuenta, pues es un tema que nos ha hecho trabajar bastante. Tenemos altas expectativas y creemos que va a tener un buen impacto. Y solamente les pedimos a toda nuestra sociedad, tanto al monologiense como de municipios aledaños, que se puedan sumar a la causa. Es una causa, es una colecta con causa y pedimos por favor que vengan con nosotros y que puedan donar su granito de arena. Como dice nuestro eslogan, que el mundo ruede y al moloya del río colecte.